Vecinos del sector Los Jardines, segunda etapa, por la zona del Cerro La Merced, denunciaron que en medio de sus viviendas existe un corralón de crianza de ganado o vino que viene provocando graves riesgos ecológicos y para la salud, por los fétidos olores que arrojan todo el día, y donde incluso ha provocado la propagación de moscas y garrapatas, así como la aparición de roedores. Ellos piden que la autoridad correspondiente de la Municipalidad de Guaral actúe para no seguir siendo afectados. ¿Qué llaman con esos malos olores? Ah, sí, botan a veces así también, eso de los que hacen el queso, y eso huele más todavía aún. ¿Ahí elaboran el queso? Me supongo, porque bota la señora ahí, por ejemplo, hoy día han estado llevando todo lo que es guano, y después otro día es cuando ella preparan acá, no sé, pero la cosa que bota en esta parte de ahí de afuera, donde está su corral, bota todo lo que es ese agua de queso, y huele feo. ¿Y eso también llama a las moscas? Llama a las moscas, claro, pues, llama a las moscas. ¿Y eso ingresa a su domicilio? Toda la mosca ingresa al domicilio, pues no solamente mío, sino de todos los vecinos de acá también. ¿Ahora hay roedores en la noche? Ratas, sí, muchas ratas. ¿También nos contaba que hay garrapatas? ¿Tienen aparecido garrapatas también? Garrapatas también para los animales. ¿Quién debe intervenir para ustedes acá, señora? ¿Quién debe intervenir? ¿La municipalidad? Claro, pues eso tienen que ayudar también. Ahora ya es un centro poblado para ustedes, ¿no? ¿Ustedes quieren mejor calidad de vida ya? Ah, claro, pues, cualquiera quiere, no solamente uno, sino todos los vecinos también, pues, pero aunque perjudican de todas maneras también. ¿Qué podemos hacer, pues? Para mucha contaminación, más que todo, hay criaturas bastante por acá. ¿Cuántas clases de enfermedades también trae la carne? Todos los días el mismo olor. Sí, todos los días en el almuerzo. Cuando al menos sacan los guanos, apesta horrible. Ya no sabemos qué hacer, hemos pedido apoyo a la posta, pero no nos hacen caso, no sabemos a dónde ir a pedir apoyo. Están cansados ya de su situación. Sí, que nos ayuden, pues, a tratar de botar a esas cabras que están ahí. Ahora, ¿estos animales arrojan algún tipo de bicho, algo? Hay garrapatas. ¿Han aparecido garrapatas? Sí, garrapatas bastante, los animales más que todo les ha dado. Y esas garrapatas a veces ingresan a los domicilios, los mismos animales, los perros, los... Las paredes de las casas, al menos cuando se tiran los animales, suben por las paredes de las casas, las garrapatas. ¿Ustedes han conversado con una señora para que se retire a otro lugar? ¿Qué les ha dicho ella? Ya hemos hablado, pero no, encima todavía se ponen atrevidos que... Por eso queremos apoyo, que nos apoyen para poder sacar estas cabras. Este es un centro poblado ya, pues... Corral de Chivate. ¿Dónde es? ¿En qué está? Acá vivo. Nuestro lado. ¿De verdad? Ahora, ¿ustedes ya se han quejado de repente con los señores? ¿Eles han manifestado sobre el dolor que genera? Sí, dejé al dueño, pero voy a sacar, voy a sacar, dice, no saca hasta ahorita, cuántos años vivimos acá. No saca. Acá nomás... Tienda grande también, pero no hace nada. ¿Y qué tiempo se dedica ya a esta crianza de estos animales? Desde antes era, para llegar ya estaba ya. ¿Cuánto tiempo usted ha llegado acá? Acá ocho años ya vive. ¿Y siempre tienen que soportar eso, no? Sí, siempre. ¿De verdad? Sí.